¡Gracias! Los invito a que me pongan en los comentarios las preguntas que ustedes tengan para así al finalizar la ponencia puedan ser aclaradas. Es un gusto para mí presentarles a nuestro ponente José Vázquez Vitela, juez décimo de lo familiar, quien tiene ampla trayectoria del derecho desde diferentes áreas y disciplinas, que en este día nos va a compartir la ponencia Divorcio por Mucho Consentimiento ante el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. Enseguida le cedo la palabra a Jorge Rubalcaba, presidente actual de la licenciatura en Derecho a nuestra universidad, para citarle una breve diseña de este currículo. Muy buenas tardes a todos el día de hoy. A continuación voy a ver una breve reseña de su currículum extenso de nuestro ponente. Abogado por la Facultad de Derecho en la Universidad de Guadalajara, más allá en Derecho Privado en la Universidad de Guadalajara, más allá en Derecho en Especialidad de Administración de Justicia y Seguridad Pública en la Universidad de Guadalajara, doctorado en Derecho en el Instituto Internacional de Derecho y del Estado. Algunos trabajos profesionales que ha desampiñado es auxiliar técnico del Instituto Federal Electoral, subadministrador general de la aduana de Nogales, Sonora, subadministrador de operación aduanera en la aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, subadministrador general de la aduana de Ciudad Juárez, Chihuahua, presidente del Consejo Maternal para Menores Infractores de Guadalajara, Jalisco, abogado asociado en la notaría número 95 de Guadalajara, abogado asociado de la correduría pública número 23, actualmente funge como juez décimo de lo familiar. A continuación cedo la voz a nuestro ponente, el doctor José Vázquez Vitela. Muchísimas gracias por la invitación a la Universidad de Enrique Díaz de León, a sus directivos y a los alumnos principalmente, que es para quien va dirigida esta charla. Nada más una pequeña aclaración, actualmente soy el juez noveno de lo familiar, no cambié, una disculpa, no cambié por ahí en mi currículum, se quedó como juez décimo, estuve como juez décimo de lo familiar, más de 10 años, entonces todavía no me acostumbro a decir que hoy estoy en el juzgado noveno, pero estoy a sus órdenes en el juzgado noveno familiar. Y bueno, entrando en materia, es importante que conozcamos esta nueva reforma, se acaba de añadir al Código Civil del Estado de Jalisco el artículo 406 bis, en donde se le está dando facultades al Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco para que ante el instituto y ante los más de 150 centros privados que prestan atención a los medios alternos de solución de conflictos se puedan tramitar los divorcios por mutuo consentimiento. Esto viene reglamentado en el artículo, vamos a iniciar en el artículo 404 del Código Civil del Estado de Jalisco, que en mi opinión está mal, la redacción es una opinión muy personal, porque dice, artículo 404 son causas de divorcio, no, no son causas, debe decir son tipos o clases de divorcio. Entonces, lo que hoy nos ocupa es el divorcio por mutuo consentimiento. Entonces, la reforma que se hace y se publica en el periódico oficial del Estado de Jalisco, el día de fecha 6 de mayo del presente año, dice que se llevará a cabo, dice el artículo 44, lo corrigen, ya que ya en la publicación nueva sí dice, procede el divorcio por mutuo consentimiento, como el número uno, y como el número dice, la solicitud por cualquiera de los cónyuges sin necesidad de atender a un motivo, lo que conocemos como el divorcio incausado. Pero hoy, insisto, vamos a platicar sobre el divorcio por mutuo consentimiento, y a la letra dice el 406, cuando ambos cónyuges convengan en divorciarse, podrán hacerlo a través de un método alterno de solución de conflictos en los términos de la ley de justicia alternativa del Estado de Jalisco, para lo cual presentarán la solicitud del método alterno referente al divorcio acompañando el certificado médico expedido por la Secretaría de Salud, en el que se dé cuenta sobre la gravidez o ingravidez de la cónyuge, con un tiempo de expedición no mayor a 30 días naturales a la fecha de presentación de la solicitud. Actas de matrimonio y nacimiento de los cónyuges, así como de los hijos, si fuera el caso. El convenio final del método alterno, se deberá contener los puntos establecidos en el artículo que antecede, el artículo 406, ahorita vamos a platicar sobre él, porque ese es el meollo del asunto, el famoso convenio. Entonces, dice que el prestador del servicio deberá atender las circunstancias especiales de cada caso, podrá apoyar a las partes a que logren un acuerdo equitativo, legal y conveniente, velando por el interés superior de la niñez, dando intervención a la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en los términos del artículo 5bis de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. Tal cual, así está la reforma y así se añade este artículo. Entonces, es importante resaltar, les decía yo, los requisitos que debe de cumplir el convenio que se debe de anexar a la solicitud. Al acudir al Instituto de Justicia Alternativa, ellos ya tienen establecido un procedimiento, como es este, van a presentarse, el procedimiento inicia cuando ambos cónyuges de común acuerdo presentan una solicitud al Instituto de Justicia Alternativa. También podría ser el caso que acuda uno solo de los cónyuges a hacer la solicitud y se le mande la invitación al otro cónyuge, para que una vez firmada esa solicitud y acompañada de todos y cada uno de los requisitos, se proceda en ese acuerdo de voluntades a dar trámite conforme a los lineamientos que nos marca la Ley de Justicia Alternativa y, bueno, iniciarían con la revisión de todos y cada uno de los documentos que se van a presentar y vamos a resaltar lo que tiene que reunir ese famoso convenio. El convenio dice que cuando ambos cónyuges convengan divorciarse, se presentarán al juzgado certificado de expedido por la Secretaría de Salud, como ya dijimos, en donde se dé cuenta de la gravidez o ingravidez de la cónyuge mujer con una expedición no mayor a 30 días, expedido por la Secretaría de Salud, no por cualquier laboratorio o cualquier hospital privado, tiene que ser por el sector salud. La designación del cónyuge a quien será confiada la guardia y custodia temporal de los hijos de matrimonio durante el procedimiento y proponer la guardia y custodia definitiva después de ejecutoriado el divorcio. El modo de subvenir a las necesidades de los hijos y, en su caso, las del alumbramiento tanto durante el procedimiento como después de ejecutoriado el divorcio, así como la forma de asegurar su pago y los incrementos respectivos por el concepto de alimentos. Tercero, los términos en que los cónyuges propondrán al juez el régimen de visitas y convivencia para con los hijos. Cuarto, la casa que servirá de habitación a los cónyuges durante el procedimiento. Quinto, la cantidad que a título de alimentos un cónyuge deberá pagar a otro durante el procedimiento o después de ejecutoriar la sentencia, la forma de hacer el pago y la garantía que deben de darse para asegurarlo, o bien la manifestación expresa de que entre los cónyuges quedarán exentos de toda obligación a este respecto. Sexta, la manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal o legal durante el procedimiento y la liquidación de dicha sociedad, así como la designación de liquidadores. Explico, a ese efecto se acompañará un inventario y proyecto de partición de todos los bienes de la sociedad. Y finalmente, en la facción séptima, dice, en el caso de que los cónyuges hayan celebrado el matrimonio bajo el régimen de separación de bienes, deberán de señalarse la compensación a que tendrán derecho el cónyuge que durante el matrimonio se haya dedicado preponderantemente al desempeño del trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos y la cual no podrá ser superior al 40%. Bueno, dice, el juez resolverá atendiendo las circunstancias especiales de cada caso y entonces se recibe, eso es lo que establece el código, pero si lo trasladamos a este convenio ya al Instituto de Justicia Alternativa, pues es muy importante que las partes solicitantes de este divorcio construyan por sí y con la ayuda del mediador o conciliador que les asignen en el Instituto de Justicia Alternativa este convenio que cumpla todos estos rubros o apartados que acabo de leer. Este convenio, generalmente, yo les puedo asegurar por la experiencia que tengo, que en un 70% no se cumple y es en donde viene el problema en todos los juicios por mutuo consentimiento, es donde inicia realmente una controversia. No se pagan alimentos, no permiten la convivencia, llega el momento de la guardia y custodia, empiezan las disputas, las personas contraen un nuevo matrimonio o inician una nueva relación con otra pareja y entonces los hijos quedan en medio del conflicto. Donde no teníamos conflicto y que fue un acuerdo de voluntades, inicia realmente el conflicto. Yo tengo mucha confianza que cuando se empiece a trabajar y empiecen a elaborar esos convenios en el Instituto de Justicia Alternativa vengan muy bien estructurados y muy bien elaborados. El Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco tiene gente muy capaz, tiene un área de validación, la verdad, muy profesional. Pero vamos a ver los ciento, más de ciento cincuenta centros privados que hay en donde, bueno, esos centros privados sí van a cobrar honorarios, tienen derecho a cobrar honorarios, son profesionales y van a prestar un servicio. Quien acuda al Instituto de Justicia Alternativa será gratuito el servicio. Es opcional, también pueden seguir acudiendo a los juzgados a hacer el trámite del divorcio por mutuo consentimiento. Entonces, importante este convenio. Como lo escucharon ustedes, ahí inicia, una vez que se presenta la solicitud al juzgado o se presente en su caso al instituto, pues se va a analizar ese convenio y se va a dar la participación cuando así tengamos menores a la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Ellos tienen voz y voto en representación de los menores. Ese convenio tendrá que estar manifiesta la conformidad de la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes para estos efectos. En el trámite judicial del mutuo consentimiento no está prevista la escucha de los menores. Parece ser que en el Instituto de Justicia Alternativa sí tienen previsto tener una entrevista con los menores. En mi opinión, es muy delicado. En la reforma no les dan esa facultad al instituto. Yo ya se los hice ver en una reunión previa que tuvimos con la gente del Instituto de Justicia Alternativa. Estuvimos varios jueces y tuvimos algunos acercamientos porque yo soy de la idea de que a los niños lo menos posible que se les pueda tocar. Los niños no son parte del conflicto. Los niños no se divorcian. Quienes se divorcian son los adultos. Los adultos construyen este convenio generalmente conforme a sus necesidades. Ellos quieren tener la convivencia con sus hijos sábado o domingo y un ratito por las tardes porque sus nuevas parejas les roban el tiempo. O creen que nada más con pagar los alimentos es suficiente. Entonces, es importante que destaquemos que los derechos de alimentos son derechos de los niños. Los niños tienen derecho a convivir con sus padres. Los niños tienen derecho a que sus padres ejerzan la guardia y custodia debidamente. De los padres es la obligación. ¿Me explico? Entonces, es importante que los solicitantes en un divorcio por mutuo consentimiento, generalmente, cuando es judicializado, quien realiza la solicitud y el convenio es el abogado. Las personas le dan al abogado sus necesidades, sus expectativas, pero quien realmente y siendo honestos redacta el convenio es el abogado. Y muchas de las veces van más allá de las necesidades o los acuerdos de las partes. Yo tengo confianza en que hoy que el Instituto de Justicia Alternativa va a llevar estos trámites va a ser directo las partes solicitantes quienes van a construir ese convenio final y que al final del camino ese acuerdo de voluntades, ese convenio se va a elevar a la categoría de sentencia ejecutoriada. Esto es muy importante. Todos quienes estamos aquí en esta reunión sabemos que los medios alternos pues es una forma más de administrar justicia. Será un apoyo pues muy importante el que nos brinde el Instituto de Justicia Alternativa y los centros privados hacia los juzgados. Yo espero que baje un poco el porcentaje de los trabajos que tenemos de por sí ya bastante grande el cúmulo de asuntos que tenemos pero insisto será opcional porque en el Instituto de Justicia Alternativa y en los juzgados la administración y la inflexión de justicia será gratuita pero los centros privados sí van a cobrar deben de cobrar porque tienen derecho a recibir honorarios. Importante insisto que las partes estén conscientes de ese convenio para que el mismo se cumpla. Es importante que ese convenio sea viable que realmente los compromisos obligaciones y deberes que se adquieran en ese convenio las partes estén conscientes de que se debe de cumplir. No voy a aceptar una pensión alimenticia de X cantidad cuando yo sé que no voy a poder cumplir. La madre o padre custodio quien tenga la guardia custodia no podrá condicionar porque así lo establece la ley. Son acciones y derechos que son totalmente independientes uno del otro. pero no podemos condicionar el pago de los alimentos a la guardia custodia o visitas. Si me explico son acciones y derechos independientes y son derechos de los menores. De los adultos son obligaciones. Importante también hablar o que las partes que se están divorciando si ellos así lo establecen es un acuerdo de voluntades hablar de una pensión alimenticia para los cónyuges o bien manifestar expresamente que quedan relevados de su obligación. Lo mismo pasa cuando están casados bajo el régimen de separación de bienes. Yo no sé por qué el legislador señala de que hablan de una compensación que no podría ser superior al 40%. No sé por qué tipificaron o marcaron hasta ese 40%. No mayor al 40%. Así de que si le ponen el 30, el 35 o el 20 pues están cumpliendo. Ahí dice no mayor al 40%. Otra situación muy importante es cuando hablamos de la liquidación de la sociedad conyugal. Generalmente hay bienes y entonces cuando viene esta situación los medios alternos tienen principios el primero de ellos es la voluntariedad pero también entra la equidad habla la legalidad hablamos de que se tiene que liquidar sociedad legal 50-50 pero a veces hacemos el convenio decimos bueno tenemos una casa la cual adquirimos mediante un crédito entonces en el convenio nada más mencionan que tienen una casa y que el varón o la mujer cede sus derechos a la otra parte sí y qué pasa con el acreedor estará de acuerdo en esa sesión de derechos en ocasiones el varón es el que es el trabajador y tiene un crédito de pensiones del estado o de infonavit la señora se dedica a la administración de la casa y no trabaja yo le cedo los derechos a mi esposa pero qué pasa con el acreedor estará de acuerdo tendremos que tener la autorización para hacer ese tipo de trámites ahora también voy a ceder los derechos ambos van a ceder los derechos en favor de sus hijos para asegurar el futuro de sus hijos una vivienda adecuada y digna de acuerdo cuando ante qué notario el término circunstancias de tiempo modo y lugar dónde cuándo cómo y a qué horas y quién va a pagar la escrituración me explico esos son generalmente los problemas que tenemos los jueces cuando inicia el conflicto lo más fácil insisto es presentar la solicitud firmada por ambos acompañar los documentos que ya hemos platicado y se presentan a ratificar su solicitud se da vista a la procuraduría social a la procuraduría de protección de niños niñas y adolescentes contando con su conformidad posteriormente que se señala día y hora para la famosa audiencia que es la junta de advenimiento que señala el artículo 770 se tiene esa reunión se insta las partes se procura que ambos reconsideren este la decisión para eso es esa audiencia para que se reconsidere valoren el matrimonio y piensen si están firmes en su determinación yo en mi experiencia como juez familiar he logrado en ese tipo de audiencias algunas 10 12 reconsideraciones donde las partes han dicho desistimos de nuestro divorcio vamos a darnos una nueva oportunidad y tratan de reconstruir la relación familiar de ese matrimonio entonces es muy importante que las personas reconsideren este tipo de situaciones porque hoy en día señala la exposición de motivos de esta reforma que no se está promoviendo el divorcio pero si se está facilitando porque recuerden que tenemos divorcio administrativo tenemos hoy ya el divorcio por mutuo consentido y el famoso divorcio incausado ya no hay necesidad de manifestar o de acreditar una de las anteriores 19 causales de divorcio basta que uno diga yo ya no estoy de acuerdo en mantener un matrimonio con una persona y que se decrete el divorcio acá también ya hoy en día aparte del juzgado ante el notario o ante el instituto de justicia alternativa se puede llevar a cabo el trámite del divorcio y bueno pues aquí viene lo importante y lo interesante que yo observo los jueces nos vamos a volver o nos vamos a transformar en jueces de ejecución porque el instituto de justicia alternativa no tiene facultades jurisdiccionales para ejecutar los convenios entonces si alguna de las partes incumple con las obligaciones deberes que contrajo en ese convenio mediante el cual se divorció pues tendrán que acudir en la vía de apremio ante el juez de lo familiar para que obligue a la otra parte a que cumpla con ese convenio entonces es ahí donde va a iniciar esa transformación en lugar de llevar nosotros como jueces el trámite del divorcio por mutuo consentimiento nos vamos a transformar en jueces de ejecución de convenios por mutuo consentimiento en donde tendremos inicialmente conforme el artículo 481 darle el término de 5 días a la parte que es señalada de no haber cumplido con el convenio so pena de que acredite haber cumplido o bien decretar ejecución forzosa en su contra entonces aquí inician realmente los conflictos los incidentes un incidente presentar una planilla de liquidación de alimentos presentar un incidente de modificación de guardia y custodia presentar un incidente de disminución de pensión alimenticia porque las parejas los que se obligaron pues ya tienen una nueva pareja tienen más hijos en otra familia que están formando y entonces solicitan la disminución de la pensión alimenticia porque ya no les alcanza su salario entonces es importante pues que quien vaya a llevar a cabo un divorcio y vaya a iniciar una nueva relación y vaya a apropiar más hijos tenga y tiene debe tener plena responsabilidad de que no les va a quitar la mitad de la pensión que les da a sus primeros hijos para dárselos a los hijos que vienen en una segunda relación o en un segundo matrimonio no podemos tener hijos de primera e hijos de segunda o bien quitarle la mitad de una tortilla a un niño para dársela a los otros es muy importante que las personas tengan responsabilidad y que actúen con esa plena responsabilidad en beneficio de estos menores ¿no? entonces nosotros pues vamos y sabemos que esos asuntos no se van a concluir hasta que el menor de los hijos cumpla 18 años y no estudie o bien hasta que concluya una carrera universitaria hasta entonces se va a acabar ese conflicto y esa obligación por parte de los padres yo tengo asuntos pues tenía en el juzgado décimo de lo familiar asuntos en donde empezaron niños que iban al juzgado de 5, 6, 7 años y ya llegaban de 12 adolescentes de 12, 14 años a saludarme yo les llamaba niños de juzgado porque su mamá va a recoger una pensión alimenticia cada mes esperando y llaman por teléfono que si ya les depositaron que si ya llegó el billete de depósito en lugar de cumplir con ese acuerdo de voluntades tan sencillo que es en ese mismo convenio señalar una cuenta vacaria de cualquier institución y que ahí le depositen su quincena o sus alimentos ya sea quincena o mes entonces ¿qué pasa? empiezan a retardar los cumplimientos los niños comen diario los niños diario tienen necesidades entonces se obligan a pagar la pensión alimenticia el día primero los primeros dos o tres días del mes y la andan consignando el día 7 u 8 ¿qué pasa con la renta? ¿qué pasa con los servicios? ¿qué pasa con muchas cosas? entonces es importante pues que este convenio que están elaborando y que se está llevando a cabo y es requisito esencial en este trámite que lo puedan y lo deban de cumplir las personas que se están divorciando si me explico es un gran avance yo soy un precursor y un convencido de que los medios alternos de solución de controversias o de conflictos son benéficos yo soy maestro en la Universidad de Guadalajara y promuevo y promuevo los medios alternos en solución de controversias como son la mediación la conciliación el arbitraje y la transacción judicial soy un convencido de ellos pero es muy importante que las personas que soliciten este tipo de trámites verdaderamente cumplan con este trámite de manera voluntaria un alto porcentaje de los convenios que vienen hoy en día del estudio de justicia alternativa se cumplen yo espero que el día de mañana que empiecen a llegar asuntos de esta naturaleza a los juzgados sea el mínimo de los convenios porque insisto si está si está permitida la participación del abogado en los medios alternos como ya deben de saberlo todos ustedes su participación es como asesor de la parte que puedan acompañar pero no pueden participar directamente en el medio alterno en las reuniones en las propuestas el mediador o el conciliador pueden sugerir pueden en este caso el conciliador si puede sugerir si puede proponer a las partes el mediador solamente es un facilitador me explicó entonces serán las propias partes quienes construyan ese convenio final que al final de cuentas será su sentencia el juez que hace cuando tenemos un convenio de estos aprobamos el convenio y condenamos a las partes en la sentencia al cumplimiento del convenio en todas y cada una de sus partes entonces ¿quién hace la sentencia? las partes al llevar a cabo este ese convenio que están haciendo entonces a mí me parece que es una oportunidad para que la sociedad en general este tome cuenta en este en este momento esta nueva modalidad del divorcio por mutuo consentimiento tramitarlo ante el instituto de justicia alternativa ante los centros privados de medios alternos y ante los propios juzgados que estamos trabajando este no sé cómo andamos con los tiempos por ahí me me pedían este que tendríamos algunas cinco o seis preguntas es un tema insisto que nos va a dar para mucho porque podríamos abordar cada uno de los diferentes temas de la guarda custodia este los alimentos y demás miren otra situación también importante que yo no observo aquí en esta reforma y para mí es trascendente no le dieron facultades al director del instituto de justicia alternativa para que gire los oficios a la al director general del registro civil y a las oficinas del registro civil en donde se llevó a cabo ese matrimonio el comentario es que bueno pues va implícito si se va a elevar a la catoria ejecutoriada se debe de entender que también tiene esas facultades pero no se dice entonces en el código civil si establece las facultades del juez entonces es importante saber que una vez que se dicte el trámite en el instituto de justicia alternativa lo menos que se quiere es que se judicialice el trámite si me explico porque es un acuerdo de voluntades pero entonces si tiene algunas modificaciones que se deben de hacer a esta reforma que viene ya publicada ya está lista para ponerla en práctica insisto yo creo que el instituto de justicia alternativa tiene ya todo un procedimiento ya tienen todos los alineamientos tienen ya una estructura tienen ya todo lo que ellos van a requerirles a las partes las reuniones las entrevistas hablan de un trabajo que van a hacer ellos de buenas prácticas hablan de una esencia del procedimiento de un compromiso de una actitud de servicio y de responsabilidad y piden a las partes responsabilidad van a tener que llevar a cabo algunas hacerles sugerencias van a tener que tener que participar yo insisto esa escucha de menor que quieren llevar a cabo yo insisto en que no debe de hacerse porque no está en el procedimiento si ellos insisten en llevar a cabo un procedimiento conforme a las reglas que les marca el medio alterno podrían llegar en mi opinión a ser un poco más complicado el trámite ante el Instituto de Justicia Alternativa que ante un juzgado esa es una opinión muy personal yo leí ya la forma el formato que tienen ellos para llevar a cabo algunos trámites ellos hablan de también poder incluir algunos bienes por decir algo que no estén registrados en el registro público de la propiedad y que con un certificado catastral podrían hacer una sesión de derechos no, perdón no puede hacerse porque cómo vas a poder llevar a cabo la ejecución y el cumplimiento de esto si no está en el registro público de la propiedad es como incorporar un bien ejidal que nosotros no tenemos ninguna facultad para ello entonces hay algunas cosas algunos acotamientos algunos señalamientos que ya hicimos ver al Instituto de Justicia Alternativa un grupo de jueces familiares para que el trámite verdaderamente cumpla con su objetivo final que es brindar un servicio más a la ciudadanía bajar un poco la estadística de los juzgados y que al final del camino las personas que soliciten el trámite del divorcio por motoconsentimiento y principalmente si hay niños niñas adolescentes incapaces sean a quienes se privilegie garantizándoles el cumplimiento de sus derechos en todo momento yo quedo a su disposición alguna pregunta alguna duda con mucho gusto estudia sus órdenes perfecto tenemos una pregunta dice Hernández Yasmín buenas tardes ahora con el divorcio de mutuo que se autorizará para que se realice en el hijas cree usted que reúne toda la validez judicial como la marca la constitución si si reúne el marco legal porque en el propio artículo 17 constitucional establece que todos los estados debemos de tener o contar con una ley de justicia alternativa entonces si está dentro del marco legal así mismo está incorporado en el código civil y se cumplen con todos los lineamientos que establece nuestra legislación entonces si estaría dentro de un marco legal perfecto la siguiente pregunta Alejandro Elizabeth Gutiérrez dice hola buenas tardes excelente ponencia porque en caso de el acceso jurídico uno puede participar en el convenio en el convenio de divorcio en el mutuo consentimiento bueno generalmente cuando se lleva ante el juzgado de manera judicializada el abogado es quien redacta la solicitud y el convenio pero en el medio alterno conforme la ley de justicia alternativa del estado de Jalisco se señala que pueden comparecer como asesores con su asesor jurídico mas no puede participar en la elaboración del convenio el espíritu y el objetivo que se persigue es que sean las propias partes quienes de mutuo propio manifiesten su voluntad y su acuerdo para que el mismo sea lo más ajustado a sus necesidades ¿me explico? yo no yo soy abogado reconozco el trabajo de mis compañeros abogados pero muchas de las veces los abogados con el afán de que el convenio pase o se apruebe muchas veces no se apega a la verdad señalan cantidades señalan obligaciones que muchas veces no se pueden cumplir ¿me explico? entonces en el susto de justicia alternativa la ley de justicia alternativa establece que si se permite la participación del abogado pero como asesor pero no participará directamente en la negociación tendrá que él antes de las reuniones asesorar a su cliente informarle llevar a cabo yo siempre he dicho que dentro de una negociación siempre tienes que tener una postura y una postura si vas a ir a negociar y tú eres su asesor asesora bien a tus clientes y no como lo vemos muchas veces en los juzgados antes de entrar a las audiencias los abogados van detrás de ellos todavía aconsejándoles diciéndoles qué hacer entonces hacer adecuadamente un asesoramiento previo a las reuniones de trabajo que se tengan en el hijo gracias Carolina Ramírez buen día qué sucede cuando el padre no considera capaz a la madre para mantener la custodia del menor durante el juicio puede manifestarlo en ese momento o cuál se considera el procedimiento bueno si hablamos ya de un juicio el artículo 572 del código civil establece la forma en que se va a establecer la guardia y custodia de los menores cuando no estén de acuerdo y será para que cualquiera de los dos podría argumentar lo que me está preguntando nuestra compañera si él considera que no es pues habrá que acreditar quien afirma está obligado a aprobar entonces ahí ya estaríamos hablando de un juicio de guardia y custodia en donde estaríamos judicializando el trámite en una controversia aquí estamos hablando de un acuerdo de voluntades en un divorcio por mutuo consentimiento si llegado el momento después de que se evite la sentencia o se apruebe el divorcio pues se puede presentar un incidente de cambio o modificación a la guardia y custodia argumentando alguna situación que pudiera este acontecer que sería posterior o un hecho sobrevenido me explico pero tendría que ser a través del incidente correspondiente pues el momento son todas las preguntas que tenemos entonces cedo la palabra al doctor Rubalcaba para que le haga entrega de nuestro reconocimiento por sección entreponente gracias gracias Gracias. 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 La famosa escucha de menores, nos habla el artículo 570 del Código Civil, párrafo segundo, que en todos los juicios en que estén inmersos derechos de menores, se les debe de escuchar a los menores. Porque generalmente somos los padres, los adultos quienes hacemos el convenio y no tomamos la opinión de los menores. Los tomamos como si fueran objetos. Establecemos nosotros a nuestra conveniencia los horarios, los días de convivencia, los días por si alguna custodia compartida, pero nunca le pedimos su opinión al menor. Y entonces hay ocasiones en que tenemos ya menores de 12, 13, 15 años. Yo pienso, quiero y puedo opinar y es válido. Me explico, incluso existe un protocolo que sacó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde vienen las indicaciones de cómo es que se le debe de escuchar a los niños, niñas y adolescentes. ¿Me explico? Entonces es muy importante la participación de los niños, escucharlos cuando se vaya a tomar una determinación sobre esta situación en donde estén inmersos sus derechos de menores. Pero insisto, en un mutuo consentimiento no debería de escucharse a los menores. Los menores es lo menos que podamos tocarlos, son unas semillitas que van creciendo y que debemos de respetar mucho. Pero sí, cuando ya estos crezcan, tengan madurez y puedan expresar una opinión, es válido. Es válido y es importante el que, insisto, tengamos siempre en conciencia lo que repito muchas veces. Los que se divorcian son los adultos, son los papás. Los niños no se divorcian, los hijos no se divorcian. Ellos tendrán siempre un papá y una mamá. No habrá, es tu nuevo papá, es tu nueva mamá. No, señores. Los niños son y serán siempre hijos de sus padres, únicos. ¿Me explico eso? Yo lo repito mucho en mis pláticas, lo repito mucho en los juzgados cuando participo en algunas reuniones de trabajo, en las juntas de avenimiento que me toca llevar a cabo, en las audiencias conciliatorias, ya en los juicios donde hay controversia, o en la famosa audiencia que marca el artículo 81, donde el juez tiene la facultad de solicitar que comparezcan los padres a una reunión para tratar de avenirlos, para tratar de que se arreglen y solucionen ese conflicto. Yo utilizo mucho este tipo de situaciones y hablo siempre de los principios y valores, de la formación que trae uno de su formación desde el hogar. No hagas las cosas de manera obligada hasta que el juez o el Estado te obliga, sino hazlas de corazón, hazlas por tu propia voluntad, porque al final de cuentas son tus hijos. ¿Sí me explicó? Entonces, es muy importante que las personas que se van a divorciar hagan conciencia de ello. Entonces, hay muchas cosas que podemos platicar, compañeros, ustedes como próximos abogados. Yo los invito a que siempre actúen de una manera muy recta, en cumplimiento a lo que la ley establece. Nosotros como servidores públicos estaremos siempre a la orden para efecto de cumplir con nuestras obligaciones. Insisto, el derecho familiar es muy bonito. Hay muchas cosas que podemos platicar. Yo espero el día de mañana, en alguna otra oportunidad, que ser de nuevo en cuenta invitado a la Universidad de Enrique de León, de la cual yo me siento parte, porque ahí estudié y ahí he sido académico. Y cada vez que me inviten, con mucho gusto, dentro de mis posibilidades, estaré con ustedes. Muchas gracias por su ponencia. Gracias, el día de hoy. Le damos la cordial gracias por parte del Consejo Estudiantil, Dr. José Vázquez Vitella. El doctor va a continuar con el reconocimiento otorgado por el presente institución. Le agradecemos mucho, Dr. José Vázquez Vitella, por esta magnífica conferencia. Sabemos de antemano, en este caso, la disposición que siempre ha tenido para este caso de estudios. Y no me resta más que agradecerle su valiosísima participación. Y para ello, en nombre de la Universidad Enrique de León, de esta manera, le hacemos entrega de este reconocimiento de manera virtual. Que en su momento, se lo haremos llegar de manera física, ¿no? Me permito darle la licenciatura en Derecho, otorgue el presente reconocimiento al Dr. José Vázquez Vitella, por su brillante conferencia denominada Divorcio por Motoconsentimiento ante el Instituto de Justicia Alternativa en el Estado de Jalisco. Firma, en este caso, el director, Héctor Bonal Robles Ibarria, y nuestro coordinador, Salvador Rivas Moreno. Le agradecemos infinitamente, en este caso, que nos haya acompañado en esta magnífica conferencia. Y le reiteramos nuestro agradecimiento. Y, sobre todo, la comunidad estudiantil está muy agradecido con su ponencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Quedo a sus órdenes y estamos en comunicación. Gracias, Frida, por tu invitación, por tu participación. Sigue adelante y esperamos vernos pronto. Gracias a todos, que tengan una excelente tarde y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. 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 Gracias.